¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy fácil que una sola cosa tenga dos percepciones tan diferentes como bendición o maldición. Imagínense que hay un moré que tiene dos clases. En un salón de clases los alumnos son unos campeones, se portan precioso, aprenden, divino, participan. Pero en el otro, unos ahí gritando, se pelean los unos con el otro, no hay manera de dar clase. Entonces llegó el moré y le dijo a su clase que se portan bien. ¿Qué creen, chavos? Les traigo una sorpresa. El domingo vamos a hacer un día de campo, maestros y alumnos. Vamos a ir a las 7 de la mañana el domingo sin lunch. Cada quien tiene que preparar su lunch a escalar la montaña tal. Y todos los chavitos, wow, vamos a ir, no sé qué, wow, el domingo que no hay escuela nos vamos a parar temprano para ir a escalar la montaña. Está impresionante. Y por el otro lado, ¿qué le dijo a los alumnos de la clase mala, de los que se portaban mal? Señores, les tengo un castigo. El domingo que entra, a las 7 de la mañana los voy a poner a subir una montaña. ¿Y cómo subieron estos? ¿Y cómo subieron estos? Una cosa distinta. No podías creer que a las 7 de la mañana el domingo, unos alumnos que no prepararon su lunch, sino ellos se llevaron su lunch, haciendo lo mismo, nada más unos con una sonrisota, agradeciéndole al moré por este regalo y otros maldiciendo al moré por este castigo. Entonces, claramente, algo puede cambiar de percepción según tú cómo lo veas. Y todo se trata de entenderlo. Si nosotros entendemos la mitzvot, no van a ser que la la nunca, van a ser una bendición. ¿Ok? Vamos a empezar un poquito con entender cachitos importantes de lo que es una mitzvah para de verdad valorar lo que es una mitzvah. Entonces, empezamos con lo que siempre terminamos. Rebija Naniya Benakashe'a Omer. Dice, Rebija Naniya Benakashe'a. Dice, Dios quería darle mérito al pueblo de Israel, le fijaj y por eso, les aumentó en Torah o mitzvot. ¿Cómo le das zehut a una persona? ¿Cómo le das mérito a una persona? Dándole misiones, dándole objetivos, poniéndole metas. Porque así es como los va a cumplir, así es como se va a mejorar, así es como se va a perfeccionar. Entonces, qué más precioso que agradecer y entender que las mitzvot no son para molestar al ser humano, no son limitaciones y rigurosidad y así para que el ser humano sufra. No, al revés, son para darle mérito al ser humano, para que el ser humano se convierta en alguien superior a todo lo que existe. ¿Un árbol puede cumplir mitzvot? No puede. ¿Por qué el ser humano vale más que un árbol? Porque nosotros tenemos la opción de cumplir una mitzvah. Y eso nos hace mayores a nosotros. Es más, se sabe que hay una alajá importante de que una persona no puede caminar con los hilitos del tzitzit por fuera. ¿En dónde? En un panteón, en el Bet Ha'im. ¿Por qué? Porque todos los muertos, que no veamos, que todos los muertos van a tener envidia de esa persona. ¿Por qué envidia? Porque él que está vivo todavía puede cumplir mitzvot. Y aquí es donde entra un punto importantísimo de la importancia y la belleza que es cada mitzvah. Las mitzvot son para perfeccionar nuestra esencia. ¿Y qué mejor que perfeccionarnos? Imagínense que una persona, loa Lenu, que nunca veamos, pero nace con cierto defecto. No tiene un brazo y sabe que toda la vida va a vivir así. Imagínense qué sentimiento de saber de que nunca vas a poder tener otro brazo, no vas a poder mejorar tu persona. Físicamente, pues estás incompleto. Imagínense qué fuerte vivir así. Ahora, imagínense que eso fuera también en la parte moral de la persona. Que una persona nazca con un temperamento que es muy enojón. O que sea una persona que miente mucho y no poder mejorar eso. Imagínense qué angustia ser una persona que está envenenado, está apoderado por la mentira. No puede no decir la shonara, no puede no mentir, no puede respetar a sus papás como se debe. No, no puede no ser flojo. Imagínense no poder mejorar. Las mitzvot son para eso, para perfeccionarnos. ¿Cuánto debemos nosotros de agradecer? De que podemos cambiar nuestra esencia. De que podemos mejorar a nuestra persona. De que en este mundo tenemos estas metas que Dios nos ha dado, esta bendición, estas oportunidades de poder caminar y seguir adelante. Y si tenemos algún error interno, alguna mala cualidad, hicimos alguna mala acción, llevamos mal una relación con alguna persona, cambiarla. Y mejorar esta relación con la persona. A lo mejor cambiar una cualidad, eliminar malas cualidades y cambiarlas por puras buenas cualidades. Qué mejor. Es precioso. Pero si hay algo mejor. Ok, tenemos la oportunidad de mejorarnos en este mundo, pero hay algo mejor. La oportunidad de mejorarnos en este mundo es cumpliendo las mitzvot. Y las mitzvot son algo impresionante. Es una sabiduría la que cada mitzvot, la que cada mitzvah trae, cada precepto. Nosotros que decimos a veces, ¿cómo puede ser que la Torah pensó en eso? En cada detallito y detallito de la vida es más. Hay formas de cómo dormir. Te tienes que dormir de lado. No te puedes dormir boca arriba ni boca abajo. ¿Qué onda con la Torah? Hasta ahí, hasta cómo duermo se va a meter. Hasta cómo te bañas se va a meter. Hasta qué comes se va a meter. Hasta qué día comes y qué día no comes. Ahí está que en Kipur te dice no comas. Y en los demás días, es más, en Shabbat te dice comes tres veces. Está cañón. ¿Cuántas veces voy a comer en un día? También se mete la Torah. ¿Cómo puede ser que la Torah esté metida y metida y metida en cada movimiento que la persona hace? Es impresionante. Darte siete vueltas en el tefilín. No ocho. Siete vueltas en el tefilín. O sea, todo es muy exacto. ¿Por qué tanto? Para enseñarnos que nosotros en la vida, para cualidades, para acciones, para favores con la gente, para ayudar a alguien hay que ser detallistas. No puedes dejarlo a media. No puedes hacer estas cosas. Las mitzvot no solo nos enseñan, nos convierten en buenas personas, sino todas tienen un mensaje impresionante. Todas tienen una enseñanza de vida con la que debemos de aprender de una para todas. Vamos a suponer. Una persona, esto siempre me lo repite mi mamá, dice que nosotros, yo y mis hermanos y yo, dice que siempre hemos sido como niños disciplinados. Es decir, que sabemos abstenernos de cosas que no son buenas para nosotros por el cashrut. Mi mamá así dice, dice, como mis hijos, si les digo que la coca no es buena y no me gusta que la tomen entre semana, sino únicamente en fin de semana, así nos dice. Y nosotros podemos hacer eso, logramos así, aunque estemos en el bar mitzvá y en la fiesta, en casa de la abuelita y ponen la coca fría como se debe, así una coquita con hielos, todo así. Y nos las aguantamos, dice mi mamá, es gracias a que aprendieron a hacer kosher. Si a estos niños nunca les hubieras enseñado a que esto se puede comer, esto no se puede comer, ¿qué días se iban a aguantar de la chatarra? ¿Qué días se iban a aguantar de los dulces? ¿Qué día iban a tener una disciplina? Entonces, por ejemplo, esta mitzvá de cashrut te enseña a tener límites. Te enseña a ser una persona con ciertas reglas en la vida, con una limitación saludable. Es más, una persona podría pensar lo mismo con una dieta, no solo con chatarra y con coca, que no es mala. Una dieta. A veces hay muchas personas que les cuesta un trabajo seguir una dieta que le pone el nutriólogo. Les cuesta un trabajo, ¿cómo? No puedo comer esto, no puedo comer el otro, ese. Pero, si desde chiquito aprendiste que hay limitaciones a que esto se puede comer, esto no, imagínense qué tan fácil puede ser para una persona. Estar acostumbrado, estar sabiendo que eres limitado. Eres libre de ese deseo. Eres libre de que puedes tú decidir qué sí comer y qué no comer. El antojo no te dice qué comer, tú dices qué comer. Entonces, es impresionante. Las mitzvot, cada una tiene un mensaje impresionante. Si llega la Torah y te obliga a dar sedaka al que te pide, obviamente está tratando de desarrollar en ti cualidades impresionantes. Sabemos que uno de los objetivos más importantes que tiene el ser humano en este mundo es representar el nombre de Dios. Es marchar con esta bandera, con la hey aquí en la frente, diciendo yo soy una extensión de Dios. ¿Y cómo se hace eso? No sólo con la kippah, no sólo con el tzitzit por fuera, sino comportándote como Dios. La persona debe de seguir todas esas cualidades de Dios que son honestidad, humildad, generosidad, rectitud, misericordia, es detallista, hace favores todo el tiempo, crea todo por favor. Es impresionante. A veces también es riguroso. Sabe cuándo usar cada cualidad. Dios es algo perfecto, obviamente. Y nosotros debemos de copiar eso, pero nos preguntamos cómo, si somos seres humanos, cómo vamos a comportarnos como Dios si somos seres humanos, nos equivocamos, tenemos errores. Sí, pero las mitzvot son el camino a eso. Cada mitzvah, así como dijimos este ejemplo de Kashrut, cada mitzvah tiene una enseñanza. Te sube un paso a acercarte a ser como Dios. Para eso están diseñadas. Dios puso 613 mitzvot con muchas reglas y especificaciones cada una para que aprendas. Que claro que es mucho trabajo, pero todo trabajo merece esfuerzo y el esfuerzo es lo que te hace crecer. Es impresionante. De verdad, las mitzvot es algo increíble. Y entonces, vamos a decir lo siguiente. Dijimos al principio que, bueno, dijimos al principio que al principio nuestra perashah dice que las mitzvot pueden ser verajauk lalá. Pueden ser una bendición o pueden ser una maldición, depende si las entendemos o no. Si entendemos que son mitzvot, son favores, son regalos de Dios, obviamente van a ser una bendición. Cuando veas que la alhajá se metió hasta en cómo duermes, vas a agradecer. Que puedes mejorar tu esencia, que puedes perfeccionarte a un dormido. Dormido puedes estar creciendo como persona. Es impresionante, de verdad. Las mitzvot, hasta dónde pueden llegar, es hasta dónde puede llegar el ser humano a todo. A ser un ser perfecto al igual que Dios. Pero, dijimos, si no las entendemos, también puede ser una maldición. Puede ser algo malo. Y así le dice Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel. Si no entiendes las mitzvot, te pueden afectar. Porque en vez de convertirte en una persona que es dedicada, que se esfuerza, entregada, ¿ok? Porque siempre tiene mitzvot que hacer. Es más, cuando la persona no las entiende y las rechaza y dice, Que esta se la inventaron por acá, y esta no sé qué, y esta por allá. Esta que te, ¿eh qué? Mover las frutitas en su cot. Cuando la persona no se mete a entender, tiene ese rechazo. Y en vez de ser una persona, como estaba diciendo, ser una persona dedicada, una persona que va a buscar siempre esforzarse, buscar siempre perfeccionarse, va a rechazar eso. Va a decir, ¿qué? Estas mitzvot, pues, ¿qué? ¿Mover frutitas, en qué me va a cambiar? ¿Sentarme en una zucá? ¿Qué tiene? ¿Enrollarme aquí? ¿Cuerditas de cuero? ¿En qué me van a ayudar? Y eso hace que la persona se convierta en una persona mucho más floja, mucho menos. Entonces, las mitzvot, si no las entiendes, también te pueden ser una maldición. Puede ser algo que en vez de darte buenas cualidades, en vez de ayudarte a perfeccionar, te van a ayudar a ser más egoísta y te van a ayudar a ser menos verdadero. Si la Torah llegó y te dijo, no sobornes, no robes, sé justo, sé así, la persona en el negocio siempre se va a esforzar por caminar con honestidad. Pero si una persona no entiende esas mitzvot y dice, no, ya que, pues, no le puedo cobrar intereses aquí, no puedo hacer esto y somos judíos y hacemos así y hacemos al otro, entonces la persona al revés, solita su mente le va a decir, ya, mueve las cosas chuecas, te conviene. Es impresionante cómo una cosa, cómo una salida que el moré le da a sus dos clases puede ser un regalo o un castigo. Y así es como Moshe empieza esta perasha. Reé, miren, vean el mundo, cómo todo en la vida, cómo las mitzvot pueden ser o bendición o maldición. Depende de ti. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gracias por ver el video